La policía detuvo un sujeto que presuntamente intentó robar una bicicleta, esto al sur de Guayaquil. El detenido tenía en su poder un revólver. A este angelito la policía lo sorprendió con nada más y nada menos que con este juguete, justo en el momento en el que pretendía robar una de las bicicletas de un grupo de ciclistas que pasaba por la isla Trinitaria. Nos encontrábamos patrullando por el sector, al percatarnos de un movimiento extraño en unas bicicletas de unos adolescentes, dándonos la alerta a una de esas bicicletas que venía siendo ya perseguida por los individuos. Al percatarse de la situación, uno de los deportistas se adelanta, encuentra a los uniformados y da aviso del peligro que los acechaba. Dándose así una persecución tanto en los móviles como a pie y dando con el objetivo. Al ser ubicado el tipo intentó huir del control policial. Y al practicarle un registro, fue cuando los agentes le encontraron el revólver. El hoy aprendido, lo que sabe manifestar es que él no sabe el origen del arma de fuego que él tenía y que no sabían lo que iban a realizar. El presunto delincuente fue trasladado a la unidad de flagrancia, para que el fiscal de turno ordene el respectivo proceso legal a seguir con él, informó Ítalo Ruiz.